Ahora, se acabó el dinero, USL 2021 Noches de Comedia Vagueva Radio presenta Guerra de Chistes Guerra de Chistes Llega hasta la madre de pedo a su casa, güey Obviamente la esposa lo está esperando en la cama, güey Con un pinche neglillet chingón, tacones de esos de puta No, 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 chingón, cabrón Y abre el güey y la ve acá y le dice ¡Bú! ¿Qué pasa, pendejo? Dice, es que como vengo no te puedo meter más que un susto, cabrón 28 de noviembre 28 de noviembre Brunswick Guerra de Chistes Mazasola ¿Por qué los pinches gorilas tienen unos pinches narizotas? ¿Por qué? Porque tienen unos dedos Nada más Papá, papá, ¿sabes lo que es un campeonato? No, mijito, yo le voy al Cruz Azul El Corrículo ¿En qué se parece la América a los teletubbies? ¿En qué? En que nada más salen al campo a hacerse pendejos En una noche para cargarte de risa 52-52 New G-Suite En el Royal Inn Venta de boletos Al 912-312-0200 Al 912-312-0200 Patrocinadores Poco Entertainment Low Country Noticias Blanca Martínez Rilton Sonido de la Unión 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 de la Un